Sin memoria, sin lugar para encontrarte Sin recuerdos que me ayuden a soñarte Sin tenerte en mis brazos y abrazarte Sin más tiempo para poder rescatarte Sin tu ausencia no hay pasado que se atreva A olvidarte si eras tú mi primavera Este que era tu risa verdadera Y tu luz la lleve en mí a las estrellas Amor mío, ¿dónde está esta gran pena? Esa herida duele tanto que condena Al creer que existe Dios y que en esa luz final Encontraré, seremos dos y nadie más Y sin nada me volví de tus recuerdos Y sin nada me invadieron tus tejeros Si te tengo cerca a mí, oh, ya no hay pena Mi silencio si eres tú el que me espera Y mi sueño es llevarte a las estrellas Si en la noche regalarte la más bella Amor mío, ¿dónde está esta gran pena? Esa herida duele tanto que condena Amor mío, ¿dónde está esta gran pena? Esa herida duele tanto que condena Será creer que existe Dios y que en esa luz final Encontraré, seremos dos y nadie más Y si en la noche regalarte la más bella Será muy pronto junto a ti Todo mi corazón ya se iluminaba Amor mío Amor mío, ¿dónde está esta gran pena? Esa herida duele tanto que condena Amor mío, ¿dónde está esta gran pena? Esa herida duele tanto que condena